¡Aplausos! Bueno, amigos, ahora viene un momento, un momento del festival que es premiar. Entonces yo quiero que suban al escenario y los componentes de La Valla. ¡La Valla! ¡Ganadada! ¡Bravo! 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 ¡Mirad lo que habéis hecho con el nuestro cochillo, potos! Bueno, es que el casco, es que el casco, muchas gracias a todos por votarnos, nos alegramos de que os guste el fanzine y el vídeo que pusimos. Ya veremos si podemos ponerlo el año que viene completo, porque como se ha jodido la proyección y no había manera de recuperarla, tengo que decir que nos quedamos sin cotones, he cogido cuatro de ahí que pensaba utilizarlo en la fiesta de Bataplan, pero... ya no se fue de aquí, entonces voy a repetir y... ¡Toma, Joseba, toma esto de aquí! ¡Expláyate, Joseba! ¡Expláyate, Joseba! Por favor, que no os cuiseis. No os cuiseis, que están abiertos. Es que el casco, somos el mejor público del mundo y este es el mejor festival de cine del mundo. ¿Qué os queda, joder? ¡Apate, oh la luna es la sea! ¡No os cuiseis! 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 ¡No os cuiseis!